Esta es la fotografía que te traigo hoy y es una fotografía de Bruno Barbie. Ya hablamos un día acerca de Bruno Barbie, lo puedes chequear aquí, acerca de su trabajo los italianos. Esta fotografía pertenece a este trabajo de los italianos. Hola, muy buenas, soy Miguel Marina, Miguel Itor, y hoy vamos a hablar de esta pedazo de fotografía. Vamos a ir por planos. ¿Qué es lo que tiene o qué es lo que encontramos en esta fotografía? Bueno, pues tenemos aquí en el primer plano un señor que está desenfocado, que parece que está posando o mirando al fotógrafo, pero está totalmente desenfocado. Luego tenemos que le hace de fondo este muro que está oscurecido. Vamos a hablar acerca de este muro porque es que me encanta. Luego tenemos en el siguiente plano, tenemos a un señor que está tumbado a la bartola intentando dormir, una señora con su niña y un coche con su gabardina. Y luego también tenemos que le hace de fondo esta pared cerrando el plano, que es que me encanta porque al final evitamos ruidos innecesarios que ya lo comentamos en otras fotografías. Tales ruidos como otros edificios, más personas, árboles que te ensucian bastante la foto en blanco y negro. Vamos a ver. El señor que está desenfocado, muy al estilo de Sergio Larraín, en alguna de sus fotografías desenfocando el primer plano. Este señor, aparte de equilibrar la fotografía con el coche y con la señora, es tan misterio que nos crea este desenfoque como que llama la atención al espectador. Y no olvides que es lo que queremos con nuestras fotografías, llamar la atención del espectador. El muro. ¿Por qué me gusta el muro? Cuando veas este vídeo, vete al de aquí arriba de la división del encuadre, que con estas divisiones vas a encontrar figuras geométricas que van a llamar la atención al espectador. Te lo explico más o menos ahora de forma rápida. En una foto horizontal, la zona ancha tiene una proporción de un 3 y la zona alta un 2. Por eso te diré que la proporción de nuestras fotografías es un 3x2 en la zona en formato horizontal y un 2x3 en la zona vertical. ¿Pero qué pasa si somos capaces de dividir nuestro encuadre en la foto horizontal a un tercio más o menos? No es el caso de esta fotografía. Que aquí se nos queda un rectángulo y aquí se nos queda un perfecto cuadrado. Y me vas a preguntar, ¿para qué narices queremos un cuadrado y un rectángulo en nuestra fotografía? Pues te lo voy a decir, porque al espectador y a ti cuando visualizas cualquier tipo de fotografía, te gusta de manera inconsciente ver figuras geométricas. Y esta pregunta va para ti y quiero que me la pongas en los comentarios. ¿Qué crees tú que fue lo que le llamó la atención al fotógrafo para hacer esta fotografía? ¿Crees que le llamó la atención la distancia de este señor para que saliese desenfocado? ¿Crees que fue el muro lo que le llamó la atención? ¿Crees que fue la familia o crees que fue todo en general? Ponlo en los comentarios. Yo tengo mi opinión y también la voy a poner en los comentarios. Por cierto, aprovecho para decirte que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho y que compartas el contenido con cualquiera que creas tú que le guste tanto la fotografía como a ti o como a mí. ¿Vale? Me haría eso muy, muy feliz. Muchas gracias por estar aquí. Soy Miguel Marina, Miguel Hitor y ya sabes lo que te voy a decir. ¡A darle duro!